¿Qué es la riqueza biológica? Sabemos que el nuestro es un país megadiverso. Sin embargo, no tenemos cifras exactas de esta riqueza biológica. A lo largo de los años se han logrado reunir datos que brindan una clasificación rica y detallada de algunos grupos biológicos como las aves, pero de otros grupos como los insectos, a pesar de que constantemente aumenta el número de especies conocidas, se estima que la mayoría del trabajo aún está por hacer. En Colombia, no solo la extensión de su territorio junto con sus características sociales y culturales representa un gran reto para el desarrollo de la ciencia y para la construcción colectiva de conocimiento, sino también la manera en que la información biológica ha venido siendo organizada. Si bien existe una gran cantidad de información que ha sido producida hasta el momento, en muchos casos es difícil acceder a ella. Datos primarios de épocas distintas están organizados según estándares diferentes en bases de datos de difícil acceso. Para los investigadores no es sencillo remitirse a información que les permita aplicar el conocimiento y transmitirlo a la sociedad, y si los datos que se producen no se publican adecuadamente, disminuyen las posibilidades de una construcción participativa de conocimiento y apropiación del entorno. En 1993, el gobierno colombiano decidió crear una iniciativa para facilitar que los investigadores de todas las regiones del país pudieran publicar y consultar información sobre biodiversidad. Ese es el SIP, el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia. El Instituto Humboldt ha sido encargado de coordinar esta Alianza Nacional que involucra a muchos tipos de organizaciones productoras y publicadoras de datos sobre biodiversidad, garantizándoles el cumplimiento de los principios de reconocimiento de autoría en la publicación en línea de acceso libre y gratuito. ¿Y cómo opera el SIP Colombia? El SIP provee estándares para que investigadores de universidades, autoridades ambientales, centros de investigación, empresas y ONGs, estructuren sus datos biológicos de acuerdo a determinadas categorías con el fin de que estos sean interoperables. Además, ofrece capacitaciones y acompañamiento a esas instituciones. Adicionalmente, esta información queda documentada como metadatos, de tal forma que es posible hacer el rastreo de los registros biológicos capturados en distintas épocas y lugares de nuestro territorio. Una vez los registros biológicos o listados taxonómicos están estandarizados, se pasa a la etapa de publicación de estos conjuntos de datos. Ya que la información publicada en el SIP obedece a estándares internacionales, puede integrarse fácilmente con la de otras iniciativas globales, lo cual permite aplicar los datos en escenarios muy diversos y alcanzar públicos mucho más amplios. Gracias al SIP Colombia, la información queda a disposición de una gran diversidad de usuarios. Además, puede ser cruzada con datos cartográficos, meteorológicos, estadísticos o geográficos, con el fin de hacerla más fácilmente aplicable en otros contextos, como análisis de pérdida de biodiversidad, de elaboración de planes de manejo, modelos de distribución de especies, identificación de unidades para conservación, estudios evolutivos o de patrones de diversidad, entre muchos otros. Los datos sobre biodiversidad tienen aplicaciones en aspectos determinantes para la vida y sus usos son casi ilimitados. De esa manera, el acceso a estos datos puede conducir hacia el bienestar, la sostenibilidad y la reducción de la pobreza. La información solo tiene sentido y valor cuando es usada. Sabemos que una de las claves para consolidar la comunidad científica es ofrecer una plataforma de integración y la única manera de hacerlo es fortaleciendo los lazos entre las distintas entidades que producen y publican la información. Nuestra expectativa es ayudar a afianzar la ciencia en Colombia y posibilitar la construcción colectiva de conocimiento. Por eso, es responsabilidad de todos seguir contribuyendo con datos sobre nuestra diversidad biológica, pero sobre todo, hacer uso de esa información para ampliar el conocimiento y hacer entre todos un futuro mejor. Gracias. 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 Gracias.